Y pues te desestresas muchísimo a la misma vez porque conoces muchas, muchas plataformas, muchos medios muy distintos y la verdad te inorgullece a ti por ser una persona bastante conocida. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí, la verdad. pero uno los aprende a querer asi es que por eso se dice que no es fácil entrar a este rango no, no es fácil, pero es super bonito el que nunca ha entrado dice, esto es como disfrutan la vida, como vacilan no, y somos vagos, para la gente donde vivimos somos vagos pero no somos vagos, sino que lo que a nosotros los alegra cuando nos mandan el saludo dicen, me alegro mucho o los veo de tal parte, los veo de tal parte cuando lo dicen asi, cuando en el salvador ni lo conocían, en el salvador no lo conocían a nosotros no digamos a nivel mundial, tenemos un montón de gente que a nosotros lo sigue y eso lo llena a nosotros, lo satisfacen a nosotros eso de tener amistades, el dinero no es lo importante en la vida lo importante es tener amistades porque el dinero es un medio para poder sustentar un poco la crisis que nosotros enfrentamos cada dia si, es cierto, pero si nos de a mi igual como dice usted se siente super bonito cuando la gente los saluda a uno y a uno y a uno se siente tan querido es que yo me acuerdo cuando las primeras veces que hicimos unos en vivo y lo estoy escuchando de Inglaterra de allá de Canadá que bonito el programa que ustedes hacen si 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 tans si ¿Doris? Vengan a presentarse en el video chicas El Salvador For You Tan bonita ella El Salvador For You Mi nombre es Doris Y pues un gusto conocerla Gladys Un gusto conocerla Gladys Y pues les deseo lo mejor En su canal Y pues que se vayan a suscribir también Al canal de Florencio Y muchas bendiciones Bueno, muchísimas gracias Pero nosotras es un gusto Hola, hola Mi nombre es Azucena Me da un gusto saludarla Su nombre es Gladys Y pues un gusto estar aquí presente Bueno Espero que se suscriban al canal Bueno Gracias 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 Y pues Que siga creciendo más Bendiciones ahí para su canal Sus hijos, su familia Todos los que la acompañan Y pues cuando quiera Pues aquí estoy bienvenida Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Me encanta Ustedes como que se han puesto El mismo tinte, ¿verdad? Ah, sí Andamos igual que tú Ay, claro Nada más que tú eres natural Y nosotros como chapa No, tampoco Natural Natural Igual el de ella también Y que ella es hija del sol Así le llevan Sí Así nos dicen Y nosotros queremos ser hijos del sol De la fuerza No Los adoptamos No se preocupen Los adoptamos Bueno, entonces Muchísimas gracias En verdad Por Venir hasta acá En serio Les digo Se lo agradezco mucho a ti A tu familia Es un gusto para mí Conocernos a ustedes Y la verdad Que pues Les deseo El mayor éxito Del mundo En serio No, pues El gusto es de nosotros Muchísimas gracias Por tu palabra Por tu apoyo Y por haberme ayudado A resolver mi problema Ahí con YouTube Muchísimas gracias Este Por tomarte el tiempo Porque yo sé que esto Pues también Este Te 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 íbamos a robar Un poco de tiempo Pero igual Muchísimas gracias Florencio Por todo tu apoyo A las chicas Muchísimas gracias Por habernos recibido Por todo el cariño Y les recomiendo Que pues A mis amigos suscriptores Que vayan Los visiten Este Si pueden llegar ahí Al Salvador Este A A Florencio Blog Y ir y visitarlo Y les prometo Que se van a encariñar Con él Porque es un amor Así que por favor Así es pues Gladys Espero les Abra el corazón A todos tus seguidores Y les cuentes Un poquito más Acerca de lo que Estás pasando Porque son cosas Situaciones Que uno siempre pasa A lo largo de su vida Y pues No le tengan miedo A los comentarios Ni a las críticas Recuerda que de eso Vivimos nosotros Y la verdad que pues Te digo No Tú sigue adelante Sin importar Lo que opine la gente Y siempre 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 Con la gente En alto Y la verdad que chicas Para mí es un orgullo Poderle ayudar En lo que se pudo A Gladys Con lo que es su cuenta Pero quedamos en veremos Porque no está Resolvido todo Bueno ella se lo va a contar No yo Así es que saluditos A todos Besitos Y muchas bendiciones A todos los magayudos Y magayas Bueno Nos vemos Después me voy a pasar Y vos ¿Dónde vas a ir y ver? A ver A ver A ver Hola Bueno miren Aquí vamos Ya Un poco cansados Por el viaje Está un poco lejos Pero miren Que vaya Nos quitamos la mascarilla Porque ya no la aguantábamos Está pero Súper caliente Los solután es caliente Y nosotros somos De clima Frío Así que Pero aquí estamos Mis amores Muy agradecida Con Florencio Por su hospitalidad Por su tiempo Por haberme ayudado Me ayudó muchísimo A reorganizar mi canal A reorganizar el canal Y eso se lo voy a estar Eternamente agradecida Así que Vamos a buscar Algo de comer Bueno mis amores ¿Y la que andaba? Fuimos A un comedor Y no había comido Ustedes Solo había Pollo y arroz Y andamos hambre Así que entonces Vamos a ir A buscar a otro lugar A ver si encontramos Así que Que vamos con toda La familia Neni ¿Dónde vas? No te veo Ah Allá 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 Y si supieran que voló Porque quiere andar igual Que Que Mí Eso No mamá Es que tengo calor Va Está bien Vamos Este es alcohol gel Para las manos Ok Y el otro Para así Ahora El bajador está dormido Ahorita Está dormido Vuelta mami Vuelta mami Eso Vaya Ahí está Vaya papá Usted Sí Vaya Ya papá Dese vuelta Sí Deje vuelta En la paila Vale Ahora sí Ya Ahí está Hay que leer el golpe A mí Y la nena ¿Qué es ahí? Pero ahí Hay un deslavor De las manos Ya te lavaste Allá se lavó Vaya papá Venga a ver aquí ¿Qué va a querer? Aquí Le voy a grabar La comida Vaya Miren Aquí estamos Donde venimos A buscar Comidita Se ve súper rica Pero súper rica Súper rica Miren Guau Bueno Ahí está Ya le traigo Ahí ¿Cómo va a ver Papá? ¿Ya te lavaste Las manos tú? Sí Ingrid Lavarle las manos Papá Las manos Las manos Las manos Tengo ya Almorzando Cabal A las doce y media Estamos almorzando Sí Coma papito Coma papá Sí Miren Alexia ¿Qué tal estás a comida? Está muy rica Ah bueno Ahí está ¿La fresa de quién? Allá está Está fresquito Está fresquito Aquí Aquí hay gente fresquito Usted allá afuera Está caliente ¿Y el otro Dejame? ¿Un aloe vera? ¿Y el señor? Ah ¿Y usted qué quería? ¿De tomar? Ah una de esas Tráigale también Ah una falta Por favor Una falta Ajá Y esto es donde comimos A subirlo Al carro Y ya nos vamos Ya hemos caminado Al micro Vamos al micro Vamos al micro traón Dario A sobre